Déjame, déjame decir adiós Ayúdame, ayúdame a borrar tu voz Enséñame, enséñame a seguir sin ti Intentaré librar mi pecho de este amor Háblame y cuéntame qué vas a hacer Con el dolor de esto que no pudo ser Ayúdame y empieza a caminar sin mí Porque este amor se nos ha escapado ya Y no, tus caricias no saben a miel Tus olores no...